...tiempo que nosotros veníamos solicitando esta apertura de la negociación por cuanto el gobierno nacional no cumplió con ninguna de las modalidades y medidas que había dictaminado hacia los trabajadores, al contrario, todos fueran en perjuicio de ello, y era algo de esperar tarde o temprano por la misma situación y la misma realidad que vive la situación económica del país y además por la presión de las diferentes regionales de la CGT y del pueblo en común que está necesitando un cambio de rumbo porque realmente veíamos que no era cuestión de tiempo sino era cuestión de rumbo. ¿Se va el paro en marzo? Nosotros pensamos y consideramos que el paro debería haber venido hace bastante tiempo atrás teniendo en cuenta que al gobierno anterior se le realizaron varias medidas de fuerza por el impuesto a la ganancia, siendo que este afectaba al 10% del universo laboral de los trabajadores y hoy en día tenemos cierre de fábrica, tenemos despido, tenemos gente que está pasando hambre, más pobres y todavía la CGT nacional no ha respondido. Así que nosotros vemos con buenos ojos que la CGT se ponga al frente de los reclamos y que urgente llegue un paro nacional y un plan de lucha para poder rever...